Hola amigos y amigas, ¿cómo estáis? Hoy os quiero hablar de una función del cuerpo que para mí la considero de una importancia abismal. Muchas veces estamos en un tipo de sociedad en el que el exterior se le da mucha importancia, pero este exterior en muchas ocasiones es reflejo de lo que pasa en el interior. Hoy os voy a hablar de la permeabilidad intestinal y de cómo ésta afecta a nuestra salud y a nuestro bienestar. El intestino es un órgano que hace de barrera entre el exterior del cuerpo y el interior y ya nuestra sangre. Pensad que claro, si abrimos la boca, por aquí está abierto. Si dijéramos hay un conducto que pasa por todo el esófago, estómago y llega al intestino. Entonces las cosas que entran por aquí llegan hasta nuestro intestino. El intestino tiene unas funciones muy importantes. Nos defiende de patógenos y de toxinas. Esta participa en lo que es la respuesta de nuestro sistema inmune. Pensad que el 80% del sistema inmune está en nuestro intestino defendiendo a ver qué es lo que entra para ver si lo ataca o no o lo deja pasar hacia dentro de nuestra sangre. Y el intestino, en lo que son las paredes, está formado por una serie de órganos que se llaman los eritrocitos, son unos órganos que entre ellos se unen a través de unas estructuras que se llaman las taekyuktion, que son estructuras que hacen que el intestino esté bien sellado. Entonces cuando está ahí, todas estas funciones van bien. El intestino nos defiende bien y además este sellado es justo el necesario para poder absorber los nutrientes, el agua y las sustancias que nuestro cuerpo necesita. ¿Qué pasa si esta barrera se pone en compromiso? Que entramos en este concepto de permeabilidad intestinal. ¿Y qué pasa cuando hay permeabilidad intestinal? Pues varias cosas. Ahí puede ser que notemos sensaciones de hinchazón, de dolor abdominal, de fatiga. El cuerpo, al estar más permeable, sucede que entran grandes partículas de los alimentos que no han sido bien predigeridos, consiguen cruzar porque las barreras están más abiertas, consiguen pasar a la sangre y hay más respuesta de nuestras defensas atacando a estas moléculas porque nuestro cuerpo entiende que esa molécula no está preparada para estar absorbida por nuestras células. Y ahí se generan reacciones inmunes y en estas batallas se generan unas sustancias que son inflamatorias que pueden ir por nuestro torrente sanguíneo a diferentes órganos, tejidos, estructuras, causando molestias. Si hay permeabilidad intestinal, también hay sobrecarga de algunos órganos. Pensar que todo lo que entra a la sangre desde el intestino se recoge en una gran arteria, en un gran vaso sanguíneo, que es la porta, que va al hígado. Entonces el hígado va a tener mucho más trabajo si hay permeabilidad intestinal porque el hígado, que es el gran filtro del cuerpo, que es el gran depurador, va a tener que intentar hacer funciones que no ha podido hacer el intestino y por eso va a estar más fatigado y se va a sobrecargar más. Bien, ¿y qué es el responsable o quién puede destruir esta barrera y hacerla más permeable? Vale, pues varios factores. Por ejemplo, una infección por virus y bacterias. Es un caso en el que a veces todas las bacterias que viven en el intestino, si están infectadas o han sido agredidas por una bacteria que ha comenzado a proliferar y aumentar su cantidad de estos microorganismos, esto hace que se desequilibre todo lo que es la microbiota intestinal, entremos en un concepto de disbiosis, es decir, de alteración, y aquí se modifique. Claro, las bacterias, pensar que producen ácidos, producen sustancias, muchas de esas ocasiones pueden hacer un cambio fuerte e importante en el pH para el cual está diseñado nuestro intestino y esta situación va a ir dañando todo lo que es la mucosa, el epitelio, generando inflamación, generando la separación de estas tight juktions, de estas estructuras que ayudan a sellar. Así que esto puede ser un responsable. En muchas ocasiones lo que hacemos es hacer algunas analíticas de heces o hacer algunas analíticas de sangre para ver si puede haber algún virus o alguna proliferación bacteriana y a partir de ahí, a través de una terapia con probióticos y con una serie de sustancias para ayudar a regenerar la mucosa, podemos ayudar a que esta permeabilidad vuelva a estar más sellada. Otro factor importante que puede dañar es la falta de ácido clorhídrico en nuestro estómago que empiece a hacer que la digestión no sea buena y que no se estimule suficientemente a la vesícula biliar y al hígado para que generen bilis. La bilis tiene un componente antibiótico y antiparasitario y antitoxicidad muy grande. Entonces la bilis nos ayuda también a que todos los alimentos que pasan en esa zona del intestino delgado que son bañados por la bilis, esta bilis ayude a regular estas sustancias peligrosas que pueden ir entrando con los alimentos. Si no tenemos una buena capacidad de producir ácido clorhídrico en el estómago, tenéis un vídeo en el canal que os hablo sobre esto, sobre los problemas de no tener ácido clorhídrico, que es muy interesante que también lo veáis. Si no hay esta capacidad y tampoco la vesícula biliar que produzca esta bilis para regular los alimentos, los patógenos de los alimentos, todo esto va a llegar al intestino y también nos puede dañar a largo plazo. Otro factor son los antinutrientes. ¿Qué son los antinutrientes? Son sustancias que están en muchos alimentos y muchos de los alimentos que son saludables, que consumimos a diariamente, pero que también pueden dañar a nuestro intestino. Por ejemplo, las saponinas son una sustancia que están en las legumbres, que diríamos las legumbres es un alimento saludable, pues sí. Pero personas que a lo mejor están en un proceso de permeabilidad intestinal, esta sustancia puede interferir en la regeneración y en la absorción de nutrientes. O sea que a estas personas las saponinas que están en las legumbres no van a ser muy interesantes. Después están las lectinas, que son otra sustancia que están en los cereales. También arroz, integral, quinoa, avena, mijo, centeno... Todos estos alimentos que también pueden estar dentro de una alimentación saludable, en caso de permeabilidad intestinal, es interesante durante un tiempo reducir su consumo para evitar que estas moléculas, que son un poquito dañinas, puedan afectar. Porque si un intestino está bien, no pasa nada. Pero en el caso de que haya permeabilidad, posiblemente sí. Después hay otros antinutrientes que estén en alimentos muy procesados. Por ejemplo, todo lo que viene de la soja y el maíz, que es muy transgénico, son muy transgénicos los dos, tienen muchas de estas sustancias antinutritivas. Así que es muy interesante reducirlas. A no ser que hablemos de una soja fermentada, como es el miso, el tempeh, que en la fermentación estos antinutrientes se han disminuido, se ha reducido su cantidad. Y hay otros antinutrientes muy presentes en nuestra alimentación actual, que son las gliadinas, que son unas moléculas que están dentro del gluten. El gluten es la gran molécula, un gran péptido, y la gliadina se ha visto que tiene la capacidad de dañar estas, dijéramos, estas type-juption, estas moléculas selladoras, que pueden hacer que sea más permeable. Lo mismo sucede, se ha visto que tiene una acción parecida a una proteína láctea, un tipo de caseína, sobre todo de lácteos que provienen de la vaca. Así que, en general, hay una serie de alimentos y nutrientes. El ácido fítico, que me olvidaba de él, que está también en los frutos secos y las semillas, parece ser que puede tener la capacidad también de dañar. Entonces va a depender de cada persona, de cómo esté este nivel de permeabilidad, cómo toda esta lista de alimentos puede afectar más o menos. En el caso de los frutos secos, las legumbres y los cereales, en muchas ocasiones para reducir estos antinutrientes, lo que hacemos es ponerlos en remojo durante un tiempo, dependiendo qué tipo de alimento necesita más remojo o menos. Pero poniendo en remojo ayudamos a bajar esta cantidad de antinutrientes. Bien, así que, esta lista, los virus y bacterias, hemos hablado de una mala función del sistema digestivo, del ácido clorhídrico y de la bilis, hemos hablado de los antinutrientes, que también pueden dañar, y hay varias cositas que tener en cuenta. Y algo que ayuda mucho a regenerar toda esta mucosa intestinal, todas estas paredes y esta barrera, es la glutamina. Es un tipo de aminoácido que está muy presente en toda esta estructura, y que cuando tenemos permeabilidad, el cuerpo también, como el sistema inmune está muy activo, el sistema inmune, cuando está en acción, consume bastante glutamina. Entonces vamos perdiendo la capacidad de tener glutamina disponible para sellar. Así que altas suplementaciones, en los estudios lo que se ha visto, que para tener una buena biodisponibilidad de la glutamina, para que llegue a regenerar el intestino, se necesitan al menos una suplementación de unos 5, entre 5 y 10 gramos por día. Así que alta suplementación con glutamina nos va a ayudar, además de evitar esos antinutrientes y de mejorar esos hábitos de salud de los que hablábamos, nos va a mejorar nuestra permeabilidad intestinal. Así que siempre es muy recomendable que todos estos procesos os los generen, os los diseñen de forma individualizada. En mi centro siempre hacemos así, cada persona tiene al final un protocolo determinado, pero bueno, estos conceptos los tenemos muy en cuenta a la hora de mejorar la permeabilidad intestinal de una persona. Espero que te sirvan estas informaciones, y nos vemos en la próxima. Gracias.